Hola Tauro, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 28 de septiembre de 2020 y sentirás una gran necesidad de llevar a cabo algunos cambios en tu vida cotidiana. Visualizas en tu interior que las cosas no están bien equilibradas como a ti te gustaría. Tu signo posee gran interesa y eres un modelo en cuanto a la lucha diaria. Se presentan algunas discusiones o desacuerdos con tus superiores o en el caso de que tengas hijos, con tus hijos, especialmente los más jóvenes. Deberás armarte de paciencia y dialogar. Despierta en ellos el valor de la obediencia y del respeto. Es oportuna la oportunidad para dedicar tiempo en alguna fundación para ayudar a los más desprotegidos y esto te traerá algún conflicto con tu pareja, si la tienes, que se sentirá relegada a un segundo plano. Organiza bien tu tiempo para que no descuides tus responsabilidades en el hogar. El universo te premiará por tu gran bondad y tu gran labor. Acuérdate del karma. Lo que sembramos, lo recogemos. Se te observa astrológicamente haciendo trámites para obtener algún tipo de papel, informe, pasaporte o algún plan para hacer algún movimiento. La armonía de tu hogar se reaviva. Puede que existan incluso algunas reuniones con familiares y amigos que te llenarán de gran alegría. Recibirás una visita inesperada que no será del todo de tu agrado. Mantén la serenidad y actúa con prudencia. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tus reservas de energía crecen y se fortalecen. Te sientes lleno y llena de vitalidad, con ganas de salir y divertirte, siempre y cuando en tu país esté autorizado hacerlo, claro. Te has dedicado responsablemente al cuidado de tu salud y ahora quieres disfrutar de todo ese vigor recuperado. Aprovecha todo ese entusiasmo y el tiempo libre disponible para salir y ejercitarte, aunque sea en la calle de al lado si es un poco más natural que en la anterior. Por lo tanto, excelente momento para un viaje a algún lugar que te guste, aunque sea pequeñito, aunque sea la montaña de enfrente o la playa de al lado, depende de donde vives. La conexión con la naturaleza renovará tus energías espirituales. Para los de mayor edad deberéis estar atentos por donde pisáis, ya que podríais estar propensos a caídas o tropiezos que afectarían las rodillas. Cuidado. Para el tema laboral eres un ser con grandes metas y ambiciones, dispuesto o dispuesta a esforzarse al máximo para lograr justo lo que quieres. No te gusta improvisar, por eso calculas todo con detalle y gran detenimiento. Comienzas una nueva etapa sin muchos logros significativos. Los que ya tenéis un empleo continuaréis con vuestros puestos de trabajo, aunque puedes respirarse un poquito de tensión en el ambiente. Con una economía un poquito debilitada, no habrá grandes inversiones ni fabulosos ingresos. Todo tiende a estar estable, pero aún y así no es aconsejable arriesgar en ninguna inversión. Se aproxima una propuesta de trabajo sorpresiva en unos días, pues proviene de la empresa de la competencia. No te apresures y piensa con inteligencia. Tal vez no sea la mejor opción. Evita las distracciones en tu área de trabajo, ya que es el momento de mantener la mente abierta y dar lo mejor de sí. Concéntrate para que ningún detalle se te escape. Si estás buscando trabajo, algunos os sentiréis un poco desanimados y con sentimientos de derrota ante la imposibilidad de encontrar algo que os guste al 100%. Lo importante en este punto es que el punto en sí es que no debes permitir que una derrota te desanime hasta tal punto. Abre tu mente y descubre en ti nuevas habilidades. Para el tema económico-financiero, es notable cómo tu estabilidad económica se mantiene gracias a tus habilidades con los negocios, por ejemplo. Se perciben en el ambiente a nivel astrológico que pueden llegar nuevas oportunidades que te abren nuevos horizontes a nivel profesional. Tendrás que decidir si continuar con lo que haces o dedicarte a otra labor que te ofrezca mayores beneficios. Los comerciantes veréis aumentadas vuestras ganancias por el volumen de las ventas, los que estén relacionadas con el arte, veréis aumentados los ingresos y la reputación. Una inversión fallida que no dio los frutos esperados te llenará de frustración. No pierdas la calma, no siempre se gana. Reflexiona y reconsidera los fallos cometidos para no volver a incurrir en ellos. Y en cuanto al tema del amor, Cupido le hará vivir momentos extraordinarios en el amor, tanto a los que estéis casados como a los que sigáis solteros. Los casados disfrutaréis de una relación amorosa que irá de viento en popa. La relación crece, se fortalece, liberándoos de las tensiones del pasado y disfrutando de la magia del momento. Si en vuestro país está permitido, puede que hagáis algún plan de viajecito, aunque sea pequeñito, y pensaréis en la hermosa posibilidad de ir a más y a más en la relación. Alguien de tu pasado quiere imponerse. Solo tú puedes poner freno a esa situación. No te dejes llevar por pasiones momentáneas que puedan romper o debilitar la estabilidad alcanzada. Si estás soltero o soltera, podrás entablar una relación con otro signo muy afín al tuyo. La relación que emerja de esta etapa tendrá a ser duradera en el tiempo. Se visualiza a nivel astrológico que alguien un poquito mayor que tú y que ya tiene un compromiso puede sentirse fuertemente atraído o atraída por ti. Ten cuidado con este tipo de relaciones que pueden ser peligrosas y te dejarían un sabor amargo. No tiene sentido gastar energías en algo que no tiene futuro, porque yo ya me conozco el cuento este de no quiero a mi pareja, estoy muy mal, ya la dejaré algún día, espérame que la dejo y luego nunca la deja y te quedas tú esperando. Así que los que están casados o casadas casi nunca sale bien. Así que por más que te guste esa persona, a no ser que te la tomes como un amante pasajero, pero ahí acuérdate que estarías sembrando karma negativo porque esa persona ya tiene una relación, pero depende de tu elección, claro, tu libre albedrío. Para el tema energético, hoy se mantiene estable y se nutre de las fuerzas vivas de la naturaleza y del entorno, despertando tu creatividad y el empeño hacia el logro de tus metas. Incrementa el poder de tu espíritu y mantente firme en lo que crees y en lo que eres, que es mucho. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la honestidad, que es la cualidad que te hace ser una persona en la que se puede confiar de verdad, con altos valores morales y éticos que establecen un equilibrio entre tus palabras y tus hechos. En negativo, cuidado con el aburrimiento que envuelve con frecuencia y te hace desistir de lo que quieras alcanzar. Ponle sabor a tu vida y disfruta con alegría el llevar a cabo cualquier actividad que sea para tu beneficio. También ten cuidado con los gastos excesivos en cosas que no son prioritarias. Se viven tiempos complejos y el dinero te puede llegar a escasear, así que empieza a apartar un poquito en un botecito y olvídate para que esté ahí. Y sobre todo, piensa en abundancia, Tauro, qué buena falta hace pensar a lo grande. Para el tema de los estudiantes, tu ambición es lograr las metas, todo cuanto anhelas durante muchísimos, muchísimos años. Te puedes ver un poquito preocupado o preocupada por obtener dinero para disfrutar y sientes que debes tener una fortaleza financiera en la vida. No temas, todo estará en el momento adecuado. No permitas que este deseo te haga renunciar a tu verdadera vocación profesional. Es tiempo que te visualices en el futuro y te confrontes a ti mismo o a ti misma con sinceridad. Tendrás que escoger entre la vocación verdadera o el escondido deseo del disfrute de generar dinero y el placer de hacer lo que quieres. No permitas que la tradición familiar condicione decisiones tan importantes para tu vida. Que tu abuelo, bisabuelo, padre se hayan dedicado a una cosa no significa que tú te tengas que dedicar a esa, a no ser que te guste. Tu realización personal es la mayor riqueza que puedes alcanzar. Y eso, precisamente, solo depende de ti. Así que a estudiar. Y por último, para las compatibilidades, hoy tienes un día absolutamente maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día feliz, estable, con ideas, con proyectos, con fantasías. Todo será absolutamente perfecto. Segundo lugar, con personas del signo de Acuario, tienes un día encantador, valiente, estable, dichoso, con mucha fuerza. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, se impone la cordura, se impone la estabilidad, se impone la certeza. Y eso, si estabas esperando un momento adecuado para aclarar algo con alguien de este signo, hoy ha llegado el día. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo de todo corazón que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Tauro.